Lo pronto, Emanuel Morales, hay evento en el Zócalo de la Ciudad de México. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Emanuel. Hola, ¿qué tal, Azucena? Te saludo con mucho gusto. Nos encontramos en el Zócalo Capitalino, en el primer cuadro de la Ciudad de México, porque pues ya arrancan los preparativos de lo que va a ser la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, aquí que va a arrancar este viernes 8 de octubre hasta el 14. Comentarte que va a estar disponible desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche para todas las personas amantes de los libros, de las escrituras. Ya están arrancando aquí los preparativos, ya solamente unos días. Este viernes se inaugura por parte de la jefa de gobierno, Claudia Echema. Ya lo habían anunciado con Momo y Platillo, de que iban a regresar estas actividades culturales a la Ciudad de México. Forma parte pues de la reactivación económica durante el último trimestre aquí en la capital del país. Más los eventos, pues recordemos ya, de Día de Muertos, de la Fórmula 1 y también los decembrinos. Ya pues hay trabajadores poniendo todas estas carpas donde van a estar instalados los stands, pero pues podemos dar cuenta que también todavía hay tapiales en la Catedral Metropolitana y también en el Palacio Nacional de apenas las marchas que se realizaron, que se van a ir pues retirando conforme pasen los días. También algo pues muy relevante es que ya haya acceso libre a la gente, al Chócalo Capitalino. La única calle que se encuentra por ahora cerrada es la calle de Corregidora, pero no, las personas ya pueden ingresar al primer cuadro de la ciudad en cualquiera de las calles, ya sea de Madero, ya sea de 5 de febrero, 20 de noviembre o Pino Suárez. Por lo pronto, el reporte que les tengo. Bueno, del 8 al 17 de octubre, explanada de la Plaza de la Constitución, la primera edición de la Feria Internacional del Zócalo, del libro. ¿Verdad? Gracias, Emanuel. Bye. Continuamos al pendiente. Buenas tardes.